Nuestro nuevo álbum, se llama El Mundo Río, sale en septiembre, bajo el sello Sonny Music. Y va a ser una combinación de bachata con pop y R&B y ritmos tropicales. Ok, ¿ustedes cantan en inglés también o es todo spanish? Bueno, ahí también vamos a tener algunos temas spanglish. No podemos salir mucho de lo que es el género tropical de la bachata, pero sí le vamos a añadir un poco de inglés. ¿Y cómo ustedes comenzaron, que son tres? ¿Cómo se conocieron y cómo vinieron a hacer lo que son ahora Voz a Voz? Bueno, nosotros somos tres con nuestro compañero David, que en este mismo momento está en el estudio. Porque él ahora mismo le faltó, nuestros discos ya salen en septiembre y falta una canción donde él tiene que participar. Solo pudimos venir yo y Ron y pedimos disculpas por él. Nosotros comenzamos nuestra carrera cantando en Santo Domingo, en hoteles, en el área este. ¿En qué año? En el año 2005. Pues antes estaba ahí, si le dirías en ese hotel. Se estaba preguntando, ¿en qué año? No, yo quería saber, porque, you know, what I see was the progression, ¿no? Entonces ahí sacamos nuestro primer álbum que fue en Presencia del Futuro, que vendió 120,000 copias y ganamos un disco de oro. Y dos nominaciones al Premio Bíblico Latino y una Latin Brand. Y de ahí para acá, todo ha sido el público respondiendo bien y trabajando fuerte por la gente. Exacto, exacto. Y ¿cuál es el que, yo sé que siempre hay una persona que escribe, el que canta o, let's tell us something? ¿Ustedes todos escriben o...? El escribimos sí, pero el duro es Gio. Gio es el que tiene, este, casi todos los temas del disco, él escribe y su amigo también. Ok, ¿ustedes producen? Pero es el productor, ¿no es el que le produce? Sí, sí, el productor, sí, el que le produce, ¿no? Bueno, pues él está bien. No, no, mentira. Nosotros, todito escribimos, todito producimos, tratamos de hacer un trabajo en equipo, aunque a veces hay uno que participa más que otro, por eso no provoca que nadie se sienta con protagonismo. Siempre tratamos de que la química se mantenga. Hemos tenido la suerte de producirle a otros artistas, como es el caso de Frank Reyes, de Ricardo Arcona, de Zagred Ferreira, de un sinnúmero de artistas que hemos tenido la suerte de trabajar con ellos, hacer duos como José Feliciano. Y tú sabes, lo importante es mantener la esencia y dar lo mejor que uno puede. Sí, sí. Ok. Multitales, multitales, multitales. ¿Te muestro con Lucho? Do the call, do the call. That's it. So, um, do you guys like salsa? I love salsa. I actually, um, I wasn't, um, I'm actually the new member of the group. Um, there were, there were three, there was one more other guy, but, uh, uh, por cosas de la negocio, he's, uh, there, but he's a great artist and what not, but I, I actually, uh, came out of the show with Tio Fano, um, and that's what everyone knew me for, was, uh, was for la salsera, 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 salsera. Oh, really? You dance salsa? Yeah, dance salsa. Oh, that's awesome. Yeah, I love salsa. I love it, love it, love it. One of the biggest influences is, uh, Mark Andrew. Oh, okay. Y así como Tio J. Mama, este, la salsa urbana. Este, R&B, and, what, the R&B salsa. That's good. Yeah. Are you a salsa dancer? Yes, I am. Eso. You dance on one or two. Oh, man. That was the question. We just talked about this. I dance on both, because I, I started dancing since I was young, and then I went to dance. Oh, yeah. I know how to dance naturally, and then I know how to dance professionally as well. Oh, nice, nice. So if, uh, we do a salsa, you know what to call. Mm-hmm. And then we got the actress here. Actually, what would you ask them both of those? So you guys are originally from the United Arab Emirates? Si, somos nativos de allá, de Santo Domingo. Eh, pero estamos residiendo la ciudad de Nueva York. Y tratamos de, 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 siempre mantenerlo en las palestras. Tratando de salir en todos los medios. Tratando de visitar medios importantes como el de ustedes, que nos da la oportunidad. Y más ahora que vamos a sacar un nuevo álbum. Esta canción es bueno, cabe resaltar. Estamos trayendo Cuando en el silencio, que es nuestra canción nueva. Ya hicimos el video ayer, aquí, analizado por Robert Sánchez. Lástima que no la vimos antes para los modelos, pero... Ya para el próximo, compartimos los MySpace, compartimos los teléfonos. Ya están ahí. Y nada, esperamos que la gente disfrute de la canción, que la gente aprecie la canción y la haga suerte. Así que ustedes saben. Si a propósito, el MySpace, es MySpace.com slash Voz a Voz. That's V-O-Z, A-V-O-Z. Bueno, right now, I'm going to take this phone call to see who's on the air. ¿Algo? El MySpace te grandparents is calling. absolu de feliz. Quiero preguntar algo, ¿cuánto tiempo ustedes tienen en el negocio eher? Bueno, con voz a voz, como tal, tiene ya, este es el tercer álbum, va a ser el tercer disco de nosotros, y junto, yo creo que estamos juntos, pero no revuelto, no pasamos el día entero, ese no se le quita el hambre, el otro siempre está durmiendo, tratamos de, tratamos de mantener, tú sabes, la química, tratamos de mantener la esencia, no es fácil, pero ya cuando uno se conoce, se convierte en hermano, más que amigo, tú sabes. Sí, claro. A mí me dice que uno de los dos es un actor, ¿cuál es el actor? Es el que le miente a la mujer. Es una película que se llama Tiny Dancer, I wasn't the Tiny Dancer, pero yo participé, I was playing the role of Javier, who's an urban kid in the Bronx, New York, raised in Washington Heights, a singer as well, and I was the best friend of the Tiny Dancer, who wanted to be an inspiring dancer. Llegó al film festival, pero ni ahí, no sé lo que está pasando allá, pero definitely got my spot in SAG. Nice. You're multi-talent, sir. Do you guys like living, or staying in New York? Sí, estamos viviendo en Nueva York. Bueno, nos mantenemos, es bueno, es chévere, es chévere, pero tú sabes, nos mantenemos siempre viajando a todos sitios. Vamos ahora, acabamos de venir hace 12, no, como un mes, para no mentir, de Europa. Fuimos de promoción, ahora volvemos en septiembre, después que salgo en el álbum de gira. En agosto pasamos, vamos a hacer la gira de Miami por los medios de comunicación. O sea, a los pocos que nosotros nos pasamos en Nueva York, tratamos de disfrutarlo así. O sea, vamos a los clubes, vamos al cine, hacemos nuestros desarreglos, hay que hacer recuperar los teléfonos que tú cojaste durante el mes, y tal, a ver. Cuando estábamos en Nueva York, ¿dónde estábamos en Washington Heights, or where? Bueno, I'm a Bronx native, I was born and raised in the Bronx. Born and raised in the Bronx. Oh, I said, at Kingsbridge. At Kingsbridge. Around Target, so, uh... That's the level. So, you're being Planet Fitness then. So, three ok. Five. So, you ain't going to that, that planet's paying for to you, too Black, dude. Oh yeah, so, you, that, you go to that same one over there? No, I go to the one of Castle Hill. Yeah, no, I got that, that good one over there. The one over here, where you go? I'll be, I'll be, I'll be back. O, and we're, I'll be in Castle Hill. Castle Hill. Ay, I'll go to the same one over there. No, I go to the one of Castle Hill. The one over here, where you go, I'll be back. Castle Hill. Castle Hill. Castle Hill. Ya, pues ustedes pueden hacer un giung-giung aquí en donde, porque están en el chat. ¡Yo me siño! A little person told me that you did recently a commercial for Time Warner. Ah, yeah, yeah. Let's hear about that. Oh, man. Para ustedes que ven televisión, I say, we are La Mezcla. Oh, ya. Sí, la comercial. Yo soy el que estoy en el dining room. El es el paquetazo. El paquetazo. You know what he reminds me of? That movie that just came out with the vampires. Twilight. Yes, Twilight. The Indian dude. Oh, see, I always get a Slumdog Mini. Yeah, I was going to say that. The guy from Twilight. Is it Slumdog Mini or Sagite from American Idol? Are you a Dominican? Half Dominican, half Unbreo. That's what it is. His genes are strong. No. Eso es muy bueno. No son Dominical. Míralo todos ellos mismos. Debesar. Eso es ya de los Sopreys. Oye, hablando de la música, ¿cuál es la canción más importante que te has escrito y que estás cantando ahora? ¿Cuál es el single que estás cantando ahora? Bueno, mira. ¿Cómo te comenté? Traemos jugando en el silencio, pero hemos tenido la suerte de que anteriormente ha habido canciones. No hay nada cocinando en la cocina, Santa Claus de mí se olvida, solo pido en este día, un pedacito de navidad. No hay nada cocinando en la cocina. No hay nada cocinando en la cocina. Ahora no quiero decir nada que ustedes canta. Me gustaría escuchar la canción de ustedes, this is the single right now, yo quiero que ustedes la introduce. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, todo el mundo. La gente que están oyendo decir, quieren llamarlos muchachos, voz a voz, están aquí en vivo. En el teléfono es 718-84175. Dennis, can you please say that in Spanish, please? 718-8418-068-55. Yo, are you singing the abdominalagna, 718-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-8, 3-2-0. So, what do you remember the song in Spanish? 718, 841, 841, 78, 55. ¡Mira, tienes que comprar! ¡It's the deal! ¡The real! Let's get this song right now. What's the name of the song? ¿Cómo se llama la canción? Cuando en el silencio, de voz a voz. Oh, wow. En silencio, todo el mundo. halanos son sueños de las enjuicios de las piezas. Quieresries iré al dalmas de la campanita. Sescríbete al canal. Pedirá al glóteo. Dí fíjole al campanita. Gracias.